Vamos a darle paso también al compañero Luis Alberto, con la lámina, los cinco puntos básicos. Buenas tardes a todos los jóvenes de Tex Joco, mi nombre es Luis Alberto, soy un enfermo alcohólico drogadicto. Bueno, hoy me toca los cinco puntos básicos del alcohólico, cómo es que el alcohólico puede darse cuenta o ya puede determinar que su enfermedad le ha ganado. El primer punto es la admisión del alcoholismo, a quien le gusta admitir que eres alcohólico, ya me decía que me decían, pues pensábamos que alcohólicos 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 eran para puros viejitos, de esos de los que ya salían casi empulgados como 50 años y que eran los que tenían que entrar en grupo. Posteriormente yo en mi vida en alcohólicos alcohólicos alcohólicos, pues aceptarles es difícil, es difícil por la vergüenza, pero pues cuál vergüenza si cuando daba de borracho al lado de escandaloso, pues ahí no daba vergüenza, ahí no me importaba mi ética ni profesional, ni moral, ni personal, esa era la verdad. Entonces al aceptarlo, pues es difícil, pero ya una vez aceptándose la enfermedad dentro de doble A, es como empiezas a trascender esta enfermedad. El análisis de la personalidad y catarsis, precisamente es un análisis donde nosotros decimos que por qué tomamos, en su mayoría porque empezamos a echar la culpa a los papás, que porque nosotros nacimos en una cuna pobre, que porque a mí no había una escuela, que ustedes que sí están aquí, que nada más vienen a ver qué hacen, qué no hacen, pero no vienen a estudiar. Era lo que yo pensaba, ¿no? Entonces empezamos a echar la culpa a mucha gente, a mucha gente, pero no admitimos que el problema es propio, que el problema es nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Aparte se nos habla de una catarsis, la catarsis es por qué tomas, qué es lo que te llevó a beber. Muchas veces decimos que porque nos gusta, por pertenecer a un círculo social, pero en ocasiones es por algo que nos sucedió, algo que nos sucedió que en ocasiones es vergonzoso, es aberrante y no lo queremos platicar o no lo hemos platicado, ni en el mismo círculo familiar, que a veces es por una violación, en su mayoría es por una violación en la cual esto nos va a repercutir en toda nuestra trayectoria de vida, porque cuando nosotros conocemos la sexualidad dejamos de crecer mentalmente, entonces nos vamos a refugiar en el alcohol o en la droga, entonces no tomamos lo que nos gusta, realmente tomamos porque algo nos duele. Reajuste de las relaciones interpersonales, pues eso también es algo difícil para el alcoholismo, que pues ya la sociedad ya fue escupido, fue excluido, ya de los que los vemos en las ranquetas y les damos la vuelta, la misma familia ya no los quiere, ya ha perdido casi en su mayoría esa relación de personas, de una sociedad, entonces el llegar a AA pues te van a aceptar tal y como eres, no les importa si mataste, si violaste, aquí lo más importante es que tú quieras dejar de vivir, que quieras una recuperación, nunca y nadie te va a juzgar, a una vez lo peor, entonces ya pasas a pertenecer a algo o a alguien, que AA pues te va a aceptar tal y como eres. Dependencias de un poder superior, pues en su mayoría cuando estudiamos, cuando ya la ciencia la tenemos muy en los sesos, no creemos en Dios, el poder superior aquí es que se maneja como poder superior porque puedes creer en lo que tú quieras, si tú crees en la Santa Muerte, si tú crees en la Virgen María, si tú eres cristiano, católico, mormón, aquí no importa tu creencia, pero tienes que creer en algo superior a ti, entonces en la mayoría de los que estudiamos no es como que algo concluente de creer en Dios, porque a veces decimos que pues entonces cuál es suyo, si de Dios qué me habla, que no lo he visto, no le he sentido, entonces pues te vas más a lo que puedas ver, a lo que puedas tocar, pero entonces creer en un ser superior, cuando tú logras concebir que haya alguien superior a ti, pues te vas a empezar a reír por una regla, a veces las religiones que usan bien es por reglas, no nos gusta, en la misma sociedad no nos gusta, en nuestra misma casa no nos gusta que nuestros padres, que nuestros padres nos pongan reglas, entonces hacemos lo que queremos, entonces a veces el creer en un ser superior, pues nos va a ayudar, nos va a ayudar bastante porque a veces lo que no podemos hacer nosotros, podemos concebirse a un ser superior. Trabajando con otros, esto qué significa, es como ahorita lo que estamos haciendo nosotros, después de que nosotros ya hemos logrado dejar de beber ya por un tiempo, que nuestra enfermedad es toda la vida, esa es una realidad, que no es que tengas una cura, no es de que vas a llegar a donde hay, es que curame y ya me voy, no. No, después de que tú ya has tenido un proceso de cambios, de juicios, de actitudes en tu vida diaria y ya has recobrado el santo juicio, ahora te toca llevar el tal y llevar el mensaje a los que sufren, a los que tienen algún problema, de los que todavía no aceptan su enfermedad, entonces nuestra obligación de nosotros, tanto personales, con doble A, es llevar el mensaje a todo aquel que sufre, a todo aquel que pide la ayuda, dentro de doble A, nosotros como grupo, es lo que hacemos, compartir nuestras experiencias todos los días, todos los días nosotros tribunemos, lo hacemos nuestra junta, de las siete y media hasta, nosotros tenemos tiempo definido, algunas autonomías, por ahí media y se acabó la junta, nosotros nos alargamos dependiendo del tema, de cómo se vaya desenvolviendo, este nos hemos ido a las doce, una de la mañana, cuando alguien tiene la necesidad de que se le escuche, entonces todos los días, yo hablar de mi enfermedad, podría ayudar a una persona, porque a veces no se encuentra la solución, a veces buscamos respuestas a muchísimas preguntas, que nos hemos hecho toda la vida, y a veces el escuchar un compañero, pues encuentro yo la respuesta que tanto he buscado, para poder darle solución a mi vida, o a mi enfermedad, es el actualismo y la organización. Muchísimas gracias. Gracias compañero por compartir la experiencia. Vamos al siguiente paso, que es un joven en Alcohólicos Anónimos, y la mujer en Alcohólicos Anónimos, ellos les van a decir cómo llegaron, y cómo lo están haciendo hasta el día de hoy, para mantenerse de pie. Y va a pasar el compañero, a vos, Daniel. Hola amigos, buenas tardes, soy Daniel, y yo soy el alcohólico de Bogadito. ¡Adelante! Pues primero que nada, gracias por escucharnos, por regalarnos unos minutos de su atención, y les voy a platicar rápidamente cómo fue mi llegado alcohólico sanónimo. Yo llegué a la edad de 14 años, compañeros, se me pasó el mensaje a la edad de 14 años, se me hizo la invitación a asistir a un grupo de alcohólicos anónimos, pero en su momento no me quise quedar, en su momento yo sentí que no era para mí estar dentro de alcohólicos anónimos, porque yo no bebía, yo no fumaba, yo no me drogaba. Entonces en su momento no me quise quedar, dije yo no me quedo, y dejé de asistir, dejé de asistir, dejé de ir al grupo, y el problema vino después, el problema vino después, porque todo lo que yo había escuchado en la acompasión, todo lo que había escuchado que me compartían los demás compañeros para que yo me lo honrara, fue lo que yo quise hacer. En su momento me dijeron, te vas a honrar de 10 a 15 años de sufrimiento, y no quise entender, no quise aceptar esa ayuda. Me alejé de alcohólicos anónimos, compañeros, comencé a beber, comencé a drogarme, y llegó el momento que decidí formar una familia, compañeros, yo me junté a la edad de 18 años, a la edad de 18 años decido juntarme, pero mi alcoholismo siguió creciendo, mi drogadicción siguió creciendo, pues la pareja con la que en ese entonces estaba se empezó a dar cuenta del problema que yo tenía, se empezó a dar cuenta que mi drogadicción iba incrementando, que mi alcoholismo iba creciendo, y se empezaban a molestar, empezaron los problemas, de mi parte empezaron las infidelidades, desobligarme, no dar un gasto amigo, no cumplir con el papel de padre, con el papel de hombre, de familia, compañeros, entonces en su momento nuevamente se acercaron a darme la ayuda, igual, de igual manera no la quise aceptar, y yo dije que no, que estaba bien, que podría controlar ese alcoholismo, porque únicamente bebía los fines de semana, únicamente tomaba de vez en cuando, únicamente días festivos, únicamente me tomaba tres cervezas el sábado, que eran los días que yo descansaba en el trabajo, y igual con la drogadicción, igual con mi drogadicción yo me estudiaba, que únicamente me drogaba después de trabajar, únicamente lo hacía para desestresarme, únicamente lo hacía los fines de semana, pero llegó el momento que se perdió el control, llegó el momento que yo ya no quería drogarme, y tenía que drogarme, porque de repente cuando no tenía la sustancia, cuando no me drogaba, cuando no estaba anestesiado, me empezaba a terminar todo el cuerpo, me empezaba a faltar el aire, me empezaba a desesperar, me empezaba una taquicardia en mi cuerpo, que yo ya no podía controlar, y era necesaria una dosis más, después lo mismo con el alcoholismo, tenía que, ya era necesario tomarme una o dos cervezas al día, porque ya no podía estar sin alcohol, ya no podía estar sin droga, tenía que estar anestesiado todo el tiempo, necesitaba una dosis de droga por la mañana, para poder desayunar, para poder almorzar, una por la tarde, para poder comer, y al igual una por la noche, para poder cenar, ya mi drogadicción, ya no tenía control, llegó el momento, que la desesperación era tanta, y cuando ya no había droga, compañeros, era necesario, tener que fumarme, las colillas de cigarro, que me encontraba tiradas en el piso, y era tanta mi adicción, y era tanta mi necesidad, que yo buscaba cualquier cosa, para sentir ese efecto, cualquier cosa que provocara, alcohol, dinero, o sea, cualquier cosa que provocara el efecto de la anestesia en mí, cuando no había droga, cerveza, cuando no había cerveza, era droga, o sea, era una situación que ya no tenía control en mí, se empezaron a perder las ganas de vivir, en su momento yo ya no quería vivir, mi sueño, o mi intención, era morir drogado, era morir alcoholizado, era lo que yo pensaba, cuando me empezaba a drogar, por mi mente lo único que pasaba, era drogarme, 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 hasta el momento de estar tan drogado, de ya no despertar, era beber y beber, al momento de estar tan borracho, de ya no despertar, o mezclar alcohol y droga, con la intención de morir, de ya no despertar, porque la vida que llevaba, ya no me gustaba, me empecé a olvidar de ese hijo, me empecé a olvidar de esa mujer, y con el tiempo, pues también se fueron apartando de mí, se empezaron a cansar de la situación, y los problemas venían más grandes, entonces compañeros, pues llegó el momento, que era tanta la necesidad de drogarme, yo vivía en la ciudad de México, y me bajaba a los metros, y empezaba a robar a la gente, empezaba a robar afuera del metro, empezaba a robar en los camiones, empezaba a andar con la banda de ahí, del Distrito Federal, y a andar robando, a andar asaltando, como se dice por allá, para conseguir más dinero, para conseguir otra dosis, y nuevamente la familia olvidada, yo ya no pensaba en mi hijo, yo ya no pensaba en su mamá, yo ya no pensaba en nada de eso, entonces les digo, llegó el momento, que ya las ganas de vivir, ya no había, ya no había una motivación, ya no había unas ganas, de salir adelante, iba yo por la vida, viviendo por vivir, mi intención era morir drogado, mi intención era morir drogado, como se los decía hace unos momentos, mi intención era morir drogado, muchas veces, estando drogado, estando alcoholizado, golpeaba al cielo, y empezaba a pedir morir, yo muchas veces le pedí a Dios, aunque no creía en él, pero muchas veces lo retaba, si en verdad existes, mátame, si en verdad existes, no permitas, que yo despierte mañana, era, era, era mis pecadias hacia él, yo ya no quiero vivir, ya llévame, y al otro día despertar vivo, me empezaba a reír, me empezaba a reír, me empezaba a volar, y a decir, tú no existes, Dios no existe, porque existiera, yo no hubiera muerto, porque existiera, yo en este momento, no estaría vivo, porque yo ya no quería vivir, yo ya quería morirme, les decía, mi intención, era rotarme hasta morir, y nunca sucedió, entonces compañeros, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, pues llego devastado, llego nuevamente derrotado, llego con, 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 ya sin nada, ya no tenía familia, ya me había mandado este, ya me había corrido esa mujer, ya no me dejaba ver amigo, o sea, llegué sin nada a Alcohólicos Anónimos, y cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, desde que yo vuelvo, avisar a Alcohólicos Anónimos, compañeros, al día de hoy, no he vuelto a beber, ni me he vuelto a drogar, se ha mitigado poco a poco esa ansiedad, y es un mensaje que para los jóvenes hicimos, a mí como joven me ha ayudado, un joven de 21 años, compañeros, que a mis 21 años, he perdido una familia, he perdido todo, yo llegué sin sentirme parte de nada, yo llegué sintiéndome una persona inútil, una persona, que ya no servía para nada, y cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, me hicieron sentir parte de algo, me dijeron, adelante, tú puedes, y al día de hoy, les digo, no me he drogado, no he bebido, estoy dentro de la agrupación, y me ha servido, a pesar de todo lo que ya esto sé, porque los problemas ahí siguen, esa situación ahí está, pero en su momento, me lo dijeron que me lo podía ahorrar, en su momento me dijeron, ahorrate eso, ahorrate perder una familia, ahorrate llegar así, ahorrate llegar así, y yo no quise, y yo no quise entonces, hoy lo que viví, no fueron más que las consecuencias de mis actos, porque se me pasó el mensaje, hasta tiempo, y no lo quise aceptar, entonces el día de hoy, compañeros a mí, pues no, yo ya no me puedo alejar, de lo que es Alcohólicos Anónimos, porque el grado de mi drogadicción, el grado de mi alcoholismo, era un grado que ya no tenía control, hasta temprano, ¿verdad? Gracias compañero, por compartir la experiencia, a los jóvenes, y vamos a darle, paso a la compañera, Luceo, y nos va a compartir también, su experiencia, de cómo llegó, y cómo está haciendo hasta el día de hoy. Buenas tardes jóvenes, y nos vamos a hacer, y soy una enferma alcohólica. ¡El grande! Primero que nada, pues darle las gracias, por habernos dado la oportunidad, de venir a jugar, fíjense, de pasarles el mensaje, a lo mejor, pues ustedes no tienen un problema, de alcoholismo, como yo, en su momento lo tuve, ¿no? Yo fui una persona, que empezó a beber, a los 12 años, bueno, prácticamente ya a los 13, cuando yo era el primero de secundaria, mis compañeros, entonces, pues es ahí, donde yo empiezo, pues, a probar, a irme a las pintas, a las tardeadas, a los convivios, ¿no? Este, pues que solían, este, sueles, ¿cómo se puede decir? O sea, se hacían cada ocho días, ¿no? Los viernes, saliendo de la escuela, o si no, pues nos íbamos de tinta, y pues eran unas borracheras, este, padrísimas, ¿no? En el momento, esa, esa es la realidad, este, pues es ahí, cuando empieza, mi, mi alcoholismo, este, y pues yo decía, a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, yo soy una persona, pues muy inteligente, y ya no me va a suceder, todo lo que dicen los alcohólicos, porque en ese tiempo, pues yo ya, yo ya conocía, más o menos, que existía un programa, de, de alcohólicos anónimos, y, y pues, aquí también nos dicen, ¿no? Que no nada más es, este, para, para controlar la enfermedad del alcoholismo, los que ya la tenemos, ¿no? Que también es de prevención, entonces, este, pues cuando, yo empiezo a crecer, pues muchos años de mi vida fueron así, ¿no? O sea, así me pasé la secundaria, así me pasé la prepa, y, y pues ser una persona rebelde, esa es la realidad, ¿no? O sea, este, al principio, pues empezaba a tomar con mis amigas, ya después, este, mis amigas, pues ya no me aceptaban, ¿no? Por mi propia manera de comportarme, a lo que ahora llamamos, pues la sociedad, ¿no? Esa, esa es la realidad, pues ya después ya no necesitaba amigas, ya eran amigos, ¿no? Esa, o sea, yo ya, yo ya empezaba a figurar, pues en un círculo, porque como me comportaba, como pues todo, todo un hombre, esa es la realidad, o sea, era la compañera que, que, que bebía, que golpeaba, este, que insultaba a los maestros, o sea, pues yo era un caos total, esa es la realidad, ¿no? Desde los 12 años, pues así empieza a ser mi vida, ¿no? O sea, así fue como, como yo empiezo en, en mi carrera, ¿no? Del alcoholismo, yo me acuerdo que cuando era niña, pues yo, yo siempre le decía a mi papá, ¿no? Yo quiero ser enfermera, o sea, ese, ese, ese era así como que, como que mi sueño, lo que sí nunca, pues pensé, este, pues es casarme, yo, yo siempre dije, yo nunca me voy a casar, yo nada más voy a ser enfermera, y voy a ser la tía, este, borracha, ¿no? Esa es la realidad de la familia, ese era mi pensamiento, ¿no? Entonces, este, compañeros, eh, eh, a mí me, yo, yo llevo una agrupación, como a los 16, 17 años, y, y pues igual, o sea, lo compartí ahorita a mi compañero, ¿no? Este, llego, y pues le dije, ¿cómo es para mí? Yo no estoy tan loca, yo no estoy tan enferma, yo no he tenido que pasar por, por muchas cosas, ¿no? O sea, cuando la realidad, eh, eh, yo ahorita les compartí, ¿no? Cuando yo, yo solía tomar con mis compañeros, pues imagínense, ¿no? O sea, yo la única mujer, entre una bola de, de puros hombres, pues, pues ustedes ya se imaginarán, ¿no? O sea, primero, pues era la amiga acertada, después a la que ponían bien borracha, y pues después ya se venían muchos abusos hacia mi persona, ¿no? Y yo los permitía, o sea, esa es la realidad, entonces, pues por eso, pues en mi escuela, en mi sociedad, este, pues ya, o sea, ya no había aceptación hacia mi persona, ¿no? Entonces, conozco de la ocupación, y pues a mí me dicen, eso también es de prevención, ¿no? O sea, eso también, pues es para que te evites muchos sufrimientos en tu vida, entonces, como yo creía que yo no tenía una enfermedad, que yo no era la del problema, que el problema era la sociedad, porque pues en ese tiempo, en mi casa se vivía una situación, este, pues bien padre, ¿no? O sea, por ejemplo, con mis hermanos, pues éramos de las que, si yo me ponía la chamarra de una, o ellas se ponían mis zapatos, este, pues eran unos flechazos, nos agarrábamos a golpes, nos agredíamos, nos insultábamos, ¿no? Mis papás estaban en un proceso de separación, entonces, pues claro, o sea, yo tenía que, o sea, yo tenía que buscar la, la fuga, ¿no? Esa es la realidad, o sea, yo decía, pues es que los locos, los que a mí me han dañado, pues han sido mi familia, ¿no? Cuando yo era, pues la que, la que me conducía mal, o sea, la que, la que, pues así como que no le quería echar muchas ganas a la vida, ¿no? Esa es la realidad, o sea, yo ya le he tratado de decir, ¿cuál era mi pensamiento? O sea, yo voy a ser una profesionista, pero no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo no voy a ser una fracasada, ¿no? Esa es la realidad, o sea, yo voy a ser la tía borracha rica, o sea, con dinero de la familia, esa, esa, pues era una realidad, o era el pensamiento que, que yo tenía, ¿no? Entonces, este, pues me vuelvo alejando a la agrupación, y, y pues, concurre con lo que lo que los alcohólicos me habían pasado en determinado momento en su, o sea, en su mensaje, pues que era verdad, ¿no? o sea, que, que mi problema había crecido, ¿no? O sea, ya después ya no necesitaba ni siquiera de amigos para tomar, ¿no? Ya bebía yo sola, o sea, yo ya nada más me convertí, pues, en una, prácticamente, pues, así me veía la sociedad, ¿no? Una borracha, este, aislada, eh, yo llegaba, eh, pues muchas veces de trabajar, ponía mi música, y me ponía a tomar toda la tarde, toda la noche, y si era posible el otro día, ¿no? O sea, porque yo ya, yo ya no tenía una sociedad, o sea, yo ya no tenía amistades, este, dejé la escuela, ¿no? Eh, en esos tiempos, pues a mí la verdad no me importaba ni siquiera las lágrimas de mi madre, las lágrimas de mi padre, o sea, yo me había convertido en un problema, ¿no? O sea, yo era la hija, este, pues rebelde, la que no entendía, eh, pues ellos, este, me sacaban, me metían a una escuela, me sacaban, me volvían a meter, me volvían a sacar, creo que yo recorrí como cuatro prepas, esa, esa es la realidad, este, cuatro prepas, este, fue la que yo estuve, y pues, gracias a, a mi enfermedad del alcoholismo, al siempre, pues, este, querer aparentar, siempre querer, este, vivir, ¿no? Pues en esa sociedad, de que te, de que te dicen, este, los amigos, tus ven, ustedes bien chingón, o sea, ay, verdad, este, es que no me estamos acostumbrados, a que me juegues un poquito, este, fuerte, entonces, pues, 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 aquí, de verdad, se me salió, una disculpa, este, pero, pero, pues, esa era la realidad, ustedes la que se pelea, este, vi todo ese tipo de cosas, ¿no? y, pues, yo decía, sí, o sea, sí soy todo lo que, o sea, todo lo que me dicen, o sea, sí, sí soy así, ¿no? Este, entonces, este, pues, mi problema del alcoholismo, ¿qué es este compañero? Al grado de que, pues, ya, o sea, me vuelvo en una borracha problema, bueno, en una alcohólica problema, era lo que, era lo que ahorita les explicaban anteriormente, mis compañeros, yo ya no necesitaba ni de familia, yo vengo de una familia alcohólica, mi papá falleció de cirrosis, alcohólica también, entonces, pues, ese fue el mundo en el que yo siempre me desarrollé, ajá, esas fiestas, este, familiares, pues, donde empezaban a una hora, y terminaban al otro día, a las 11, 12 de la mañana, ¿no? O sea, eran borracheras de, de toda la noche, esa es la, o sea, esa es la realidad, y que es padre, y terminábamos bien amónicas de tanto cantar, y, y, y pues luego, este, ahora lo veo en el Facebook, ¿no? Que dicen, tantos años que hicieron para que te supieras todas las de Jenny Primera, a que te cuesta el tercer año, y pues, cuando yo llego a la educación, compañeros, este, mi cuerpo, ya no, ya llegué a un grado, donde mi cuerpo ya no vulneraba ni siquiera la comida, ¿no? Este, ya no vulneraba la comida, ya, mi, mi, ya, ya había un hijo de por medio, al cual le estaba causando mucho daño, la persona que dijo que no iba a tener hijos para no dañarlos, pues ya tenía uno, a la actualidad tiene la edad de nueve años, y yo ya había sembrado mucho daño en ese, en ese pequeño, ¿no? Entonces, cuando yo llego a, a una agrupación, pues empiezo a recuperar todo lo que yo había perdido, ¿no? como la dignidad, las ganas, ¿no? De, de seguir adelante, este, pues aquí yo encontré a gente que, que, que me han sabido comprender, que me han sabido entender, que me han sabido, pues, dar una mano, ¿no? y, y, pues seguir yo trabajando con este problema de, del algolismo, ¿no? Porque el algolismo, pues, no se cura, ¿no? Nada más se controla, y, pues yo con eso les comparto. Gracias. Gracias compañera por compartir tu experiencia. Buenas, eh, eh, ahorita vamos a, eh, pasaron a, a sus lugares, este, a entregarles unos proyectos, eh, lo decía mi compañero anteriormente, ¿verdad? Este, les pedimos de favor, que no nos tiren, no tiren esos tripticos, ¿no? Este, porque allí ese papel puede salvarse una vida, ¿sí? Este, ahí, bueno, en el, en el proyecto de, de, donde están los grupos, en el grupo Manantel de Vida, es de aquí de Jococitlán, el grupo Fortaleza, es de Atacomulco, y en Mr. Huaca, pues también hay grupos más, igual, o sea, ustedes pueden asistir, si, si le quieren la ayuda, de, de un ser querido, ¿verdad? O sea, un hermano, o un papá, o un amigo, pueden, hay grupos abiertos. Esto, este programa, eh, que nosotros están trabajando, este, hora y media nada más, no es encierro, o sea, no es de estar encerrados, este, como hay grupos de 24 horas, ¿no? Eh, son 90 días para la desintoxicación, pero tratamos nosotros de, de llevarlos a la agrupación, eh, bueno, a invitarlos a, a escuchar las experiencias, ¿no? porque también hay, este, estamos enfermos, ¿no? Entonces, este, ahora este programa, pues es de hora y media, es de entrada por salida, se toma su cabecito, su té, y cada quien a su casa, y hay grupos donde están encerrados, y, pues, para evitarse eso, ¿no? pero vamos a dar el siguiente paso a la compañera, compañero, abrián, que nos comparta un poquito de su experiencia, ¿no? Jóvenes, buenas tardes, mi nombre es Adria, soy un enfermo alcohólico, este, ya, me he estado en producción, aquí a hablar con ustedes, eh, jajaja, pues, ¿qué les, qué les comparto? pues sí, he sido, yo, yo, por otra parte, a diferencia, a diferencia de, cuando yo llevo al programa de AA, me platican que es una enfermedad que no distingue entre razas, géneros, clases sociales, nada, yo, yo, yo venía de una, yo no tengo el ejemplo de unos padres, mi madre, hasta incluso trabaja en el LIF, de Andacomulco, mi padre siempre ha andado, de mi tontero en la Cruz Roja, yo anduve a las ambulancias desde niño, desde los, cinco, seis años, yo ya andaba en las ambulancias, entonces, yo no tuve realmente un ejemplo a seguir, a mí de niño, siempre me dieron todo, yo no, yo nunca llegué a la escuela, con unos zapatos rotos, con un pantalón roto, con un uniforme no planchado, yo llevaba de saquito, corbata, puras esas payasadas, que la verdad no me gustaba, luego la corbata se taturaba en los huevos, y pues, pasaban cosas, entonces, este, yo, yo, yo vivía otra parte, no, yo, yo jamás me iba a imaginar que iba a terminar aquí, platicándoles un poquito acerca de mi vida, lo que yo, yo elegí, y lo que yo elegí para, para conmigo mismo, más o menos, por ahí, del cero de secundaria, empiezo a tener mis primeros contactos con el alcohol, cuando los empiezan a vender, las mochilas, las mochilas, meter en, este, por ejemplo, el vodka, ya ven que parece agua, bueno, si no lo conocen, pues les los describo, este, entonces los metían, los metían en los, los topercitos estos de, de toper, pues, valga la redundancia, y ahí le echábamos el alcohol, le poníamos el jugo, pues andábamos en el recreo, en la de los festivales, pues echándola acá al pegón, y yo no sabía, en qué terrenos realmente, pues qué, qué planes tan, tan, tan preciosos tenía para mí, ese bendito alcohol, después de eso, pues yo, para mí en esos momentos, pues era divertido, era divertido, poder hacer cosas, que en tus cinco sentidos, no puedes hacer, para mí en esos momentos, era divertido, pues que no tener el cargo, el cargo de conciencia, de que, ya le quemé la mochila a mi compañero, pues no va a pasar nada, ¿no? pues saltaba malito, y de ahí, sin darme cuenta, las cosas fueron, este, incrementando, en una medida, que realmente, yo nunca me di cuenta, para serte sincero, yo jamás me iba a imaginar, que iba a terminar anexado, a los 17 años, lo que decía acá, en Chicago, que en esos lugares, donde te llevan, donde te llevan voluntariamente a fuerzas, para controlar tu consumo de alcohol, y que solamente es el primer aviso, que ya eres parte de un círculo, de una mafia, porque le dicen que es la mafia más grande, y la neta es que sí, al país donde vayas, al pueblito donde vayas, ahí hay un grupito, no sé cómo la hacen, parece noxo, la verdad parece noxo, a los 17 años, yo no quería estar ahí, yo no quería estar sentado en esa silla, yo quería seguir bebiendo, yo llegué a la prepa con carro, con la cartera llena, o sea, yo no tenía ningún tipo de problemas, pero ya me gustaba, siempre, uno de mis mayores problemas, había sido, y